Hicieron muy mal en tatuarse con Andrómeda. Esa chava ni sabe tatuar. Es que nos salía más barato. Pero ya vieron las consecuencias. Tu amiga tiene una infección muy fuerte por hacérselo en un lugar donde no hay higiene. ¿Nosotras qué íbamos a saber? Yo se los dije. Por eso los tatuajes no son baratos. Porque en un lugar que esté en orden como nosotros, usamos agujas nuevas con cada cliente. Y todo está esterilizado. Además, nosotros sí usamos guates de látex para no infectar a nuestros clientes. Pues Andrómeda creo que ni se lavó las manos. Y ya ves que conmigo iba a usar la misma aguja que usó contigo. Pues de la que te salvaste, ¿eh? Si no, tú también tuvieras una infección. No, ni se te ocurra. ¿Y ahora qué hacemos? Yo les aconsejo que vayan con un doctor para que les recete algún antibiótico. Con la curada que me estás haciendo, ¿no qué vivir? No, yo solo al té limpié el tatuaje. Del resto se tiene que encargar un doctor. En conclusión, un tatuaje es una modificación del color de la piel. Generalmente se busca crear una figura, un texto, un dibujo. ¿Y la gente para qué se tatúa? Bueno, por lo general es por gusto. Pero también los tatuajes llegan a ser una característica de los criminales. Bueno, no estoy diciendo que todas las personas que tienen un tatuaje lo sean. Solo que coincide que la mayoría de los delincuentes tienen tatuajes y muchas veces sirve para identificarlos. Yo estoy muy preocupada porque mi única hija se quiere hacer uno. Yo ya le dije que no, pero está necia. ¿Qué edad tiene tu hija? Trece años. Vas a tener que hablar con ella y hacerle entender que aún está muy chica para tomar esa decisión. Mira, ya cuando tenga 18 años podrá pensar mejor las cosas y decidir si se quiere marcar porque es para toda la vida. Te prometo que lo voy a hacer. Solo espero que Charo me escuche. Oye, nunca hubiera imaginado que tienes una hija de esa edad. Te ves muy joven. Es que la tuve cuando estaba muy chamaca. A los 16 recién llegué del interior. ¿Y te casaste? No. Tomé la decisión de tener a mi hija yo sola. ¿Pero por qué tantas preguntas? Bueno, porque me interesas, Catalina. ¿Perdón? Sí, lo que escuchaste, Catalina. Me gustas mucho y quisiera que me dieras la oportunidad de tratarte más. Soy soltero y mis intenciones contigo son buenas y serias. Ya llegué, hija. Hola, mamá. Ay, qué bueno que todavía no te duermes porque quiero hablar contigo. ¿De qué? Estuve hablando con un amigo de la delegación que es licenciado y me aconsejó que te hiciera ver que tienes que esperar a que estés más grande para hacerte el dichoso tatuaje. Ay, no sé por qué le tienes que estar contando a los demás sobre mí. Además, pues lástima, ya es muy tarde porque ya me tatué. Mira. Pero, hija, ¿por qué te tatuaste? No empieces, mamá. Me tienes muy decepcionada. Yo te dije que no te hicieras nada. No veo por qué. Tú ya sabías que me lo querías hacer. Sí, pero ahora que ya me explicaron qué es un tatuaje, no me gusta que vayas a estar marcada para toda la vida. Ya me voy a mi cuarto porque ya empezaste con tus cosas. Échame la mano, virgencita. No entiendo por qué Charo de repente se puso tan rebelde. No quiero que nada malo le pase a mi hija. Ayúdame con ella, madre mía. Ayúdame. ¿Cuánto le voy a dar, marchanta? Un kilo nomás. Pero del madurito para la salsa. Bien. No vayas a dejar que tu chamaca se salga con la suya. Claro que hay manera de quitarse un tatuaje. ¿Ah, sí? Una de mis hijas mayores se hizo uno. Aunque me salió un ojo de la cara y tuve que ahorrar por más de cinco años, se lo quitaron con rayo láser. Bueno, claro que la piel no le quedó igual, pero más vale una cicatriz. ¡Ya agárrenle! ¡Que un tatuaje, comadre! ¡Agárrenme, robó la bolsa! ¡Ay, Dios santo! ¡Por favor, policía, agárren a esa ladrona! ¿Y le pudo ver la cara, comadre? La verdad, no. Pero clarito, le vi que tiene un tatuaje. Ay, cabrón. ¿Lo ves, mana? Nomás los delincuentes tienen tatuajes. ¿Ve qué padre nos quedaron? Lo que sea de cada quien el chivo es un buenazo en eso de los tatuajes. Pues no, no los hicimos con él. ¿Entonces? Fuimos con una chava que se llama Andrómeda. ¿Andrómeda como en la constelación? ¿Andrómeda es una constelación? ¡Claro! De veras que ni estudian, ¿eh? Oigan, solo espero que el lugar donde se hicieron los tatuajes haya sido seguro. ¿Ahora qué te pasa? Parece que tienes pulgas. Ay, no sé lo que me pasa, pero mi tatuaje me está ardiendo y me da mucha comezón. Vamos a mi casa a revisártelo. Mi mamá todavía no regresa de la chamba. Órale, tienes bien rojo tu tatú. Es que me picó un chorro como si me hubieran puesto chile. No, mejor ya no te rasques. Vamos a buscar a Andrómeda. Ella debe de saber por qué se te puso así. Pero vámonos ahorita porque ya no aguanto la comezón. No, Licha, parece que no hay nadie. Andrómeda tampoco anda en la calle. Vamos a buscarla. Ay, sí, es que ya no aguanto la comezón. Ya no te rasques, Licha. No. Se te va a poner peor. No, ya no aguanto. Ay, mira, ya está el chavo que nos dijo iris. A lo mejor él nos puede ayudar. Sí, vamos. Oye, disculpa, ¿no has visto a Andrómeda? Se la llevó la policía. ¿Por qué? Pues por andar haciendo tatuajes de manera ilegal y sin la de vida higiene. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Por favor, ayúdanos. A mi amiga se le puso rojo el tatúo y ella no aguanta la comezón. Está bien. Pasa. Ay, gracias. Cata, Caterina, espérame. Ay, ¿qué pasó, licenciado? Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué pasó? Ya me estabas llamando por mi nombre y ¿por qué vuelves a decirme, licenciado? Está bien, Iván. ¿Y qué haces por acá? Pues hice una diligencia por aquí cerca y como vi que te gustan mucho los biscuits del café de chinos, pues pasé a comprarte unos para que... pues para que los cenaras con tu hija esta noche. Ay, muchas gracias, Iván. Bueno, ya me voy. Tengo que ir a la central a checar tarjeta y de ahí a limpiar a la delegación. Oye, yo te llevo. Dejé mi auto estacionado aquí a la vuelta. Ay, muchas gracias otra vez. Eres muy bueno y muy lindo. Ay, Cata. Si tú quisieras. Bueno, de querer sí quiero. Pero todo a su momento, ¿no? Bueno. Bueno. Esperaremos. Hicieron muy mal en tatuarse con Andrómeda. Esa chava ni sabe tatuar. Es que nos salía más barato. Pero ya vieron las consecuencias. Tu amiga tiene una infección muy fuerte por hacérselo en un lugar donde no hay higiene. ¿Nosotras qué íbamos a saber? Yo se los dije. Por eso los tatuajes no son baratos. Porque en un lugar que esté en orden como nosotros, usamos agujas nuevas con cada cliente. Y todo está esterilizado. Además, nosotros sí usamos guates de látex para no infectar a nuestros clientes. Pues Andrómeda creo que ni se lavó las manos. Y ya ves que conmigo iba a usar la misma aguja que usó contigo. Pues de la que te salvaste, ¿eh? Si no, tú también tuvieras una infección. No, ni se te ocurra. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo les aconsejo que vayan con un doctor para que les recete algún antibiótico. Con la curada que me estás haciendo, ¿no qué vivir? No. Yo solo el té limpio y el tatuaje. Del resto se tiene que encargar un doctor. Eso es lo que me dio mi mamá cuando me dio calentura y me dijo que era un antibiótico. Vas a ver que con esto se me va a quitar. Yo digo que mejor vayamos con el doctor, Licha. No tenemos dinero. Y no le quiero decir a mi mamá sobre el tatuaje. Capaz que me mata. Es que yo no te veo nada bien. Ya verás que con las pastillas se me va a quitar. Ay. Aquí está su gordita. Dale un refresco bien frío al señor. Sí, ma. ¿Qué tienes, hija? Desde hace rato te veo mal, amarilla. ¿Qué veo? No me siento muy bien, ma. Pero si estás ardiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues para no preocuparte. Ya se me va a pasar. ¡Licha! ¡Licha! ¡Hija, ¿qué tienes? ¡Licha, ¿qué te pasa? ¡Ayúdenme! ¡Licha! ¡Licha, ¿qué te pasa? 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 ¡Gracias!